Kylie Minogue conquistó Madrid una vez más. 6.000 personas se rindieron a la música, al espectáculo y, por supuesto, al sex appeal de la diva pop en la presentación de su disco Kiss Me Once. Y sobre unos sensuales labios apareció sobre el escenario. La cantante australiana arrancó ovaciones y suspiros arropada por los extravagantes diseños de sus bailarinas y su vestuario, firmado por Dolce y Gabbana y Jean-Paul Gaultier. Madrid la adora y ella le corresponde, con frases en español, guiños a admiradores y vices a capela, pero sobre todo con su música. Sus últimos temas, clásicos como In My Arms que desatan la fiesta y versiones como la de Need You Tonight de In Excess. Fiel a sí misma y a sus fieles, Kylie Minogue convirtió el Palacio de los Deportes de Madrid en una enorme discoteca donde no le fue difícil reinar.